Hablan de mí, hablan de más, hablan de rap, hablan del beat, hablando sin saber de nada No sé qué van a conseguir, son demasiados años ya, dándole rap para no dormir Ahora díganle a papá, ¿de qué le van a discutir? Vosotros una rata, yo con la flauta de Hamelin Con más habilidad para rajar que un espadachín Me paso al lado oscuro, tengo la fuerza de Anakin Venís a molestar cuando yo estoy fumando, rama chill Ahora quiero dinero, un carro y un chalet Y aunque ahora sea un sueño, ya me despertaré Poto en la puerta de la disco sin perder caché Abro la boca y de un mordisco me como el pastel Ya no soy ese niño bueno del que un día te hablé Para entenderme has de rajarme y meterte en mi piel Pero como no eres capaz, mejor odiame No te necesito pa' nada, mejor lárgate Eh, Paco, fuck them, fuck todos los toys que van de mí Fuck me, fuck you, fucking all day Si ya te di el boom, tú dale replay Ah, fuck me, fuck, fuck, babe